Pues hoy nos hemos venido hasta la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío, aquí en la Peña El Chusco, Casa Manolo, porque precisamente hace muy poquitos días ha abierto sus puertas una exposición de Anabel, Sueño Rebón, que vuelve a exponer sus trabajos, maravilloso trabajo, y precisamente esta sala se convierte, Anabel, en una habitación de bebé. Esto he querido hacer. No es la exposición a la que estamos acostumbrados, a la que yo suelo preparar todos los veranos, por esto de la pandemia, que es imposible, porque normalmente suelo hacerlo en una sala más grande, y vienen muchísimas expositoras de muchos puntos del país. Y claro, con la pandemia, pues eso es un imposible, porque normalmente en este tipo de exposiciones que se suele hacer en verano, vienen a entrar como unas 2.500 personas, más o menos, es lo que hemos venido calculando. Entonces, eso como que no nos parecía todavía una cosa que se pudiera hacer con tranquilidad, ¿no?, por lo de la pandemia. Se me ofreció de poder exponer aquí, como esto es una sala pequeña, pues la he hecho solamente yo, no solamente expongo yo, no expongo con nadie más. He querido recrear un poco lo que es la habitación de un bebé, que se ve al fondo. Me hubiera gustado de prepararla toda entera, como la habitación de un bebé, pero claro, pues falta de tiempo, pues no ha podido ser. Pero vamos, creo que ha quedado simpática, que está bonito, y no sé, yo estoy contenta con lo que se ve aquí. Bueno, pues, ¿qué vamos a poder ver aquí, Anabel? Porque en esta habitación de bebé que has creado podemos ver diferentes modelos de muñecos rebos, ¿no? Sí, aquí hay 18 modelos diferentes, los hay en vinilo y los hay en silicona también, que es un material totalmente diferente uno de otro. Pero sí, son 18 bebés diferentes, a mí me gusta llamarlos bebés, son bebés rebos. Y nada, los hay más pequeños, los hay más grandes, o sea, como si fueran recién nacidos o de más tiempo, ¿no? De algunos meses de edad, como podréis ver ahora. Y nada, aquí tenemos también en esta mesa, para que se vea un poco lo que es el proceso de cómo se hacen. Tenemos dos bebés que son el mismo molde, pero uno está medio proceso, está solamente montado, y el otro está para que se vea ya cuando está totalmente terminado, de injerto de pelo y de pintura, que es un proceso bien largo, ¿verdad?, que no se hace en dos días, requiere su tiempo. Tiene que serlo, porque la verdad que aquí, bueno, vemos, aquí precisamente parece, pues como decías, un muñeco, y ahí es completamente transformado en un bebé, Anabel. Bueno, eso es lo que procuramos las que nos dedicamos a esto, procuramos de que darle el aspecto y el realismo de un bebé. Es lo que queremos conseguir, en definitiva. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar de aquí a ahí? ¿Y de qué forma? Se tarda, porque lo que pasa es que el proceso de pintura lleva al menos unas 20 capas, entre capas de pintura para dar el tono de piel, porque es una pintura traslúcida, y esa pintura después hay que hornearla. Tú le vas dando una capa, o le dibujas las venas, o le dibujas los capilares, o algunas marcas, lo que tú quieras ponerle, pero ese proceso tiene que ir al horno, y después tienes que dejar enfriar la pieza bien para volver a cogerla y volver a pintar. Entonces, eso lleva su tiempo. A ver, te voy a hablar como por corto un par de semanas. Y después está el proceso, o bien le pintas el pelo, o lo dejas peloncete también, que hay a quien le gusta, o le injertamos el pelo. El pelo también es una tarea complicada, porque es un pelo que va injertado uno a uno, con unas agujas especiales, y siempre no es tarea fácil. Entonces, aunque sean cabezas pequeñitas, lleva su tiempo, porque son muchísimos pelos. Hay quien me ha preguntado algunas veces, ¿has contado alguna vez los pelos que injerta? Digo, yo creo que si los contara no hacía este proceso, porque, vamos, es que te puedes llevar... Yo me puedo llevar a lo mejor una semana, como tres horas seguidas injertando pelo todos los días. Te digo tres horas, tres, cuatro horas, porque es un proceso que cuando llevas unas horas con la vista fija, pelo y pelo y pelo, llega un momento que tienes que dejarlo, y por lo menos por un rato, hasta volver a hacerlo. Entonces, al menos una semana puede llevar el proceso de injerto de pelo. Porque entiendo, Anabel, que esto es un poco a gusto del consumidor, es decir, tú te adecuas a lo que quiere la persona, que quiere adquirir un bebé rebón. Sí, a mí normalmente me gusta trabajar más a mi aire, no me gusta que me estén pidiendo constantemente que le enseñe el proceso de cómo va, me gusta más pintarlo. Ahora sí, si alguien me hace un encargo, pues me puede, mira, yo lo quiero con el pelo injertado, pero lo quiero rubio, moreno, pelo rizado, pelo lacio, más cantidad, menos cantidad, el colo de ojo, alguna marca especial. Esas cosas sí, lo quiero de niña, lo quiero de niño, todas esas cosas sí. Pero el proceso de pintura, hasta que está terminado, me gusta más hacerlo por mi cuenta. No me gusta que me vayan indicando qué es lo que tengo que hacer, porque al final yo voy viendo en el muñeco, en cada muñeco yo voy viendo, pues cuando tú coges la pieza, tú dices, pues yo lo veo de esta manera, lo veo de la otra, y me gusta ir dándole el tono o las marcas que a mí me parece que le puedan venir mejor. Es como encargar una obra de una pintura a un pintor, le dices lo que quieres, ¿no? Pero luego se entiende que confías en ese artista, ¿no? En este caso. Claro. Yo siempre digo que tengo mi página y cuando alguien pues no ve directamente, personalmente no ve mis muñecos, pues les digo que miren en mi página, que vean cómo trabajo y que si les gusta, pues entonces a partir de ahí ya empezamos el proceso, ¿no? De me gusta, pero yo lo quiero de esta manera o lo quiero de la otra, pero ya lo trabajo yo a mi manera. Y nada, esa es la manera. Anabel, me surge una duda. Cuando estás, pues bueno, creando uno de estos bebés rebón, si te equivocas, ¿qué ocurre? ¿Se puede rectificar? Eso es complicado. Eso es muy, muy complicado. Esto tiene su... ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué me ha pasado? Sí, me ha pasado ahí más de una vez. Mientras que tú estás pintando, puedes rectificar con la pintura, puedes quitarla, pero una vez que la metes en el horno, ya eso ya se queda fijo. Ya si tú quieres quitar esa capa, es que tienes que quitarlo todo. Eso tienes que borrarlo, por así decirlo, con acetona, una acetona pura, y eso es un proceso muy, 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 muy trabajoso. Muy trabajoso. Y después que te quede bien el vinilo para volver otra vez a empezar de nuevo. Entonces, más vale no equivocarse. Por lo menos, si te equivocas, por lo menos no hornearlo, darte cuenta antes. Y después también puede pasarte que estás horneando y a lo mejor el vinilo, por lo que sea, trae su fallo y sufre a lo mejor unas quemaduras, le salen unas pompas, entonces ya no te vale. Ya eso lo tienes que echar a un lado y si es un encargo, pues te tiene que hacer tu cargo de comprar otra vez ese vinilo en blanco ya por tu cuenta. O sea, que esto lleva también unos riesgos. ¿Y cuánto se tarda en general en hacer un bebé en rebón desde cero? Desde cero, como muy pronto, yo al menos tardo tres semanas, como muy pronto. Pero yo normalmente, cuando se me hace un encargo, yo por lo menos le doy, según los encargos que tenga, yo suelo dar por lo menos el mes para no cogerme los dedos. Anabel, ¿cuántos años lleva ya dedicándote a esto del mundo de Bebé Rebón? De Bebé Rebón, pues creo que son ya para seis años. Es algo que me entusiasmó, que lo vi, empecé a conocerlo y... ¿Y te sigue entusiasmando? Muchísimo, muchísimo. Hay veces que digo, lo voy a dejar, porque a lo mejor son las tres, las cuatro de la mañana y estoy... Y digo, lo voy a dejar, pero después digo, no, si es que me gusta, me gusta hacerlo. Es una cosa que me relaja, me lo paso bien, después me gusta cuando la gente me dice lo que les gusta y es algo que me satisface, no sé, a mí me gusta mucho. Porque me imagino que, bueno, que tendrás pedidos desde muchísimos puntos, ¿no?, diferentes de fuera de Chipiona, lógico. Sí, sí, incluso de fuera del país, pero hay gente que te suelen encargar, a lo mejor, no sé, yo he mandado a Alemania, a Portugal, a Francia, sí, y de diferentes puntos de España también, claro. Bueno, Anabel, en la exposición vamos a poder ver 18 bebés en rebón. ¿Qué tipos, qué estilos? Porque vemos, bueno, de diferentes formas, tonos de piel, más pequeñitos, más grandes. Sí, los tengo, eso, lo que, como te he comentado antes, desde el bebé recién nacido, miniaturas, hay algunas, a lo mejor que representan dos o tres meses, bebés blancos, bebés negros, en fin, que un poquito de todo, un poquito de todo. ¿Están todos a la venta? ¿Solo algunos? Solo algunos, porque también tengo algunos bebés que he podido recopilar de coleccionistas, que son de por aquí cerquita, entonces me los han dejado para que yo pueda tener una cantidad un poquito mayor, para que se vea la exposición, porque, claro, esto no sale, como yo digo, esto no sale en dos muñecos, en dos días. Entonces, para hacer una exposición y que sean todos tuyos, pues, como que me requeriría prepararla de muchos meses. Entonces, entre los que yo tenía ya a la venta y los que he podido traer, que me han cedido, me han prestado, pues, por eso tengo más cantidad, pero hay algunos que están a la venta. Bueno, pues, todas las personas interesadas en el mundo rebón y también que, bueno, que nunca hayan visto, pues, uno de estos bebés, pueden acercarse hasta aquí, hasta la sala del Chusco, Casa Manolo, porque además, bueno, Anabel ha expuesto esta muestra que se lleva a cabo con todas las garantías sanitarias con un número reducido de aforo. Cuéntanos, Anabel, porque además, también, aquellas personas que vengan y lo deseen pueden incluso, ¿no?, coger al bebé rebón. Sí, claro. Al ser una sala pequeña, pues, el aforo es un máximo de 10 personas y después se pueden coger los bebés rebón, pero los podemos coger con unas toallitas de papel, que tengo unas toallas de papel de usar y tirar, cada uno tiene la suya y una vez que termina, pues, nada, a la basura, para que no esté, hombre, que a nadie le gusta, ¿verdad?, si alguien tiene la intención de llevarse uno, de querer uno, pues, tampoco te gusta que esté, en fin, manipulado por muchísimas personas y más con lo que está sucediendo, ¿no?, con la situación que estamos con el COVID. Exactamente. ¿Horario para poder visitar la muestra, Anabel? Pues, el horario es en el horario de bar, porque como es en el bar-restaurante de Casa Manolo, el Chusco, pues, tiene que ser en las horas que están ellos abiertos, claro, y eso suele ser entre la una y media, cuatro más o menos, que suelo estar yo aquí, hasta, ah, bueno, y después por la tarde, de ocho y media a hora de cierre, según vea yo cómo está, ¿sabes?, como la afluencia que haya. ¿Hasta final del mes de mayo? ¿Hasta qué día? Hasta el mismo día 30, que cae en domingo, y ese será el último día. Pues aprovechamos para invitar a que vengan a ver esta muestra. Hombre, yo espero que venga muchísima gente, porque los que vienen, los que han venido hasta aquí, muchos no lo conocían, y la verdad que les ha impresionado y gusta, no sé, por lo menos por curiosearlo, ¿verdad?, y ver otra cosa diferente. Pues voy a estar aquí, como ya he dicho, hasta el día 30 y los fines de semana, al menos, porque muchos quieren venir con los niños y tal, y con los colegios, en fin, pues como voy a estar también aquí, los fines de semana, pues hay mucho, ¿verdad?, que creo yo que tengo muchos días como para que puedan venir a visitarlo. A ver, que no sé, es que en tres semanas lo que pasa, que sé yo que viene, verá tú, hay menos afluencia, pero estaremos aquí también unas horas. Pues muchísimas gracias, Anabel, que pasen muchísimas personas a visitar esta muestra que merece la pena, esta habitación tan, tan bonita que es preparado aquí de bebé. Gracias. Gracias a ustedes por venir y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!